La aurora, su sol va a pintar Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un carro se oye gemir Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú a la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ahí Amor Ir junto a la iglesia Yo paso No entro pues he de partir Me acuerdo que rezo yo solo Doy gracias por tenerte a ti Y también tú Y también tú a la mañana Tú solo reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ahí Amor 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 ¡Gracias!